Soy el placer, curiosidad, expulsado del cielo Y al involucre, tu arroz Quiero las piedras, caos reinó El cielo, infierno, el mundo quedó Amigos, yo, te andamos de rostración Tú, oh, fuerza, descubre el don Que Dios te regaló a la humanidad El don, el don, el don Que Dios te regaló a la humanidad El don, el don Que Dios te regaló a la humanidad Ay, oye, al fin lo entendí Si Sammy es un ángel o si es un demonio Es que un demonio es un ángel caído Ajá, para ser demonio entonces tienes que ser el primero ángel Así fue que se crearon los demonios Entiendo Entonces, Luzbel, que estaba encargando del cielo Expulsó a los querubines Pues claro, por curiosos, por desordenados y por creativos Y al caer, ellos se volvieron demonios Ah, sí, pero como Sammy tenía el don que Dios te dio El ángel Ay, pobrecito Se enamoró de la muerte Pero imagínense que ella no le correspondía ¿Por qué? Ay, Velana, déjate de chismes Y mejor lo vemos en vivo y en directo Hoy presentamos Las emociones del cielo en la tierra Ay, qué emoción ¡Abel! ¡Abel! ¡Abelito, hijo! Ya es hora del almuerzo Llama caída Apúrese con esos sacrificios ¡Puede con ese trigo! Ay, esto pesa mucho Usted nunca ayuda Es que jambroso usted, ¿no? Ay, ay, ay Ha sido mi mamá ¿Pero? ¿Qué es eso? Ay, 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 qué dolor Ay, ¿eso es el dolor? Yo nunca había sentido esto Ay, 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 mi cabecita ¡Ah! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Espero esto sea suficiente! ¡Nunca suficiente! ¡Los caberos son muy bellos! A ver... Pero... El trigo que me ofrece tu hermano Caín parece desperdicios sobrados. ¿Qué es esta porquería? Pero si a usted, señor Dios, no le hace falta el trigo. A nosotros sí nos hace falta. ¡Uy! ¡Es el colmo! Señor, espera, espera. No se vaya. Prefiero que no me ofrezcan nada. ¿Qué tal? ¡Uy! Este señor Dios es tan orgulloso. Yo no lo soporto, no lo soporto y no lo soporto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo tan poco! No es culpa de Abel. Mi llamadme desconfiere, Y yo sé. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oy! ¡Abel! ¡Abelito! ¡Abelito! ¿Cómo puede ser, hermanito? ¿El hermanito? ¿Qué dice? Oye, tú, ¿para dónde crees que vas? Ven acá. Polvo eres y en polvo te has de convertir. La energía debe regresar a la Tierra. ¡Un comentico! ¿Eh? ¡Párenla ahí! ¡Oh! Nada de eso. Las almas buenas van al cielo. ¿Almas buenas? ¿Y cómo se sabe cuáles son las buenas? Fácil. Las que están conmigo. El único Dios verdadero. Pero, ¿y usted quién eres? ¡Ay, hágase! ¿No me reconoce? Soy Sammy. Usted me envió con la muerte. ¿Sammy? ¿Te envié con la muerte? Ay, sí. ¿Cómo le parece que ahora vivo bajo la Tierra con los espíritus de los muertos? ¿El espíritus de los muertos? ¡Ay! ¡Es el demonio! ¡Se quiere llevar las almas buenas! ¡Ay! ¡Es el ente del mal! ¡Puchi, puchi, 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 puchi! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Tengo una idea. ¡Sammy! ¿Sabes qué? De ahora en adelante, las almas que se porten mal te acompañarán allá, bajo tierra. Ese será el infierno. Y las almas buenas, poderosas y nobles irán conmigo al cielo. Así que, ven para acá, preciosa. ¡Ay! ¡Ay, usted! Yo la cogi primero. ¡Devuélvemela! ¿Pero qué es esta? ¡Chao, gordo! Ven para acá, preciosa. Vamos al cielo. ¿Yo? ¿Un demonio? ¿Agente del mal? A este señor Dios no me convence. Si no permite que los espíritus regresen a la tierra, algo muy grave va a pasar. No le hagas caso. ¡Oh! Tú eres un demonio muy guapo, muy simpático y muy inteligente. ¡Ay! ¿En serio piensas eso de mí? ¡De la de ti, wey! ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces, es hora de que tú y yo pasemos al siguiente nivel de esta relación. ¿Ah? ¿Quieres ser mi novia? Lo dicho, mi tesoro. Eres un encanto. Eres tan inocente y tan ingenuo. ¡Ay, pues yo no le veo la gracia! ¿Yo? Yo... Yo... Yo estoy enamorado de ti. ¡Ah! ¿Cómo le digo sin hacerle daño? ¿Cómo le digo sin hacerle daño? A ver, mira Sammy, tú puedes enamorarte de mí, pero si yo me enamoro de ti, pues... Si te enamoras de mi pálida figura, nada puedo verte, yo soy la muerte. Si correspondiera tus deseos, toda tu vida se perdería. Si llego a amarte, sentirías un gran dolor. ¿O sea que tú y yo, nada de nada? ¡Exacto! Tú y yo podemos ser amigos, cómplices, ¿entiendes? Imagina esto, Sammy y la muerte, por siempre amigos. ¡Ay, qué cómplices ni que ocho cuartos! Tú lo que piensas es que yo soy un niño inocente. ¡No! ¡Ah! Ya entiendo. Tú lo que quieres es una relación madura, apasionada, sadomasoquista. ¡Vin! ¡Vin! ¡Vin acá! ¡No! ¡Brusco no, Sammy! Esta no es la clase de amor que yo siento por ti. Espera un momentico, no te equivoques. ¿Sabes qué? Voy a ir a dar una vueltica y... Y regreso enseguida. ¡Adiós! ¡Oye, espera! ¡Ay, no te demores!